Por fin venía teniendo una buena racha en SoloQ, hasta que la patrulla de Trolls necesitó de mis servicios para sacarlos del pozo. ¿Lo lograré? Discord. ¿Qué jugaría hoy? ¿Qué jugaría hoy? ¿Quién falta? Hoy juegas a TheCarrie si quieres, o support, una de dos. ¿Qué prefieres? Eh, voy a jugar a dos. Vamos flexiando, bro. Flexiamos, guau. Bro, sub es la polla en SoloQ, qué locura, tío. Qué divertido, eh. No parmeas, no parmeas, no parmeas, no choteas por los objetos, no tanqueas. Guapo, eh. No, qué puto asco de rol, la verdad. ¿Quién sabe el rol de support cuando salió el LoL? Sí, el rol de support cuando salió el LoL era la perfección. Pillebas dos objetos de la generación de oro y a comprar wards, todo el puto game. Y el wards, todo el es arro... Ahí te quedabas, bro. Vale, vale, salía. Eh, me echaron fuera, me echaron fuera, me echaron fuera. Fuera, fuera, eh. Fuera, no, no. Madre mía, hostia. Evelyn no ulti, Evelyn no ulti. Evelyn, 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 Evelyn. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Qué putada. Nada, esta partida yo no podía jugar entre Gragas y Poppy, eh. Posible. Pudos inters. Qué locura, bro. Pero si va completamente putreado. Qué putada, bro. Ay, el tiempo no perdona. Yo voy a meter... Ah, espera, solo yo Espero que me den las manos aún Porque madre mía Hoy me levanté demasiado temprano, eh La verdad, Dios mío Pero bueno, para jugar karma Más que suficiente, bro Y para jugar support El rol de support es súper complicado, eh, chicos Pero, wait, voy contra Razor De repente, ¿qué es este lobby? Y el bolso de Carla ¿Es karma medio? Pues recebemos, oremos Oremos, oremos, gente, que sea karma medio ¡Es el fucking Zendo! Rata de cloaca con el last pick, ¿no? La cachorrito con Jax, ya, ya Va a dar miedo Ya la he perdido, Flash Chichau chas Es la cabra, chichau chas Ya he perdido medio game, chichau chas Nah, le voy a capear en el support No creo, ¿no? No, creo que sí, la verdad ¿Por qué se trae de mierda, bro? ¿Es un freak o qué? No creo, no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he caído. ¡H bleibtas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uegите sea! ¡Suscríbete! 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 No puedo creer que hemos perdido esa fight ¿Pueden matar o no? Vale, está bien, se ha dado y se va No, no se va, es imposible ¿Pueden matar o no? ¿Por qué se pone a decir que la muro es muy cerda? ¿No? ¿Pueden matar o no? Rosendofuentes, in her better tits than you. Ayy, to the fuck up, bruv. You fucking walk. The heavy is the head, the bear of the crown. Fighting. Pero chichauta, eres un inter. Voy a hacer la presión de medio para rotar a top. Bererere, yo me vengo tu cara, todas las putas son malas. Fuck up, bruv. Esperaos que este video, este va para YouTube. Este parte va para YouTube. ¿Estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo bot? No pueden parar de pelear, eh, esta gente. ¡Qué rabia! Verdad, de verdad. Chequeando eso, tío. Estás cerrando, bro. Nada. Yo hoy lo compré. Let's go. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a estar haciendo dos chautas La partida no se acaba tío, se me enfria la comida Es que injugable, tiene zonias ademas En la high, vaya que ejemplo Campeón, chichochas! Fondos, fondos, fondos. ¿Reportamos chichochas? ¿Reportamos chichochas o no? Igual le banean, ¿no? Venga, ¿qué? Le he caído muchísimo, o sea, si le reporto le banean, ¿eh? Venga, va, chichochas, te doy otra oportunidad. ¡Victoria!